Buenas noches y bienvenidos. La Puerta Grande de la Plaza de Toros del Coso de Sutuyena, en Lorca, vuelve a abrir después de 13 años. Este viernes se celebraba la gran inauguración con la presencia del presidente de la comunidad, Fernando López Mirás, el alcalde Fulgencio Gil, acompañados por concejales, diputados y centenares de aficionados que pudieron recorrer la remodelada plaza. Construida hace 132 años, tuvo que cerrarse en 2011 por los graves daños causados por los terremotos. Ahora reabre como la más moderna de España, aunque con el aforo reducido a la mitad para adaptarse a la normativa de espectáculos públicos. En el acto de este viernes el guitarrista Lucas Sánchez interpretó algunas piezas flamencas y el torero Lorquino Domingo García practicó el toreo de salón. Todos los asistentes pudieron visitar las instalaciones y de hecho el ayuntamiento ha programado jornadas de puertas abiertas este domingo y el próximo jueves y viernes pueden visitar la plaza en horario de cinco y media de la tarde a ocho y media de la noche. El próximo día 30 de marzo se celebrará la gran corrida de reinauguración con el diestro Lorquino Paco Ureña, un evento para el que ya no quedan entradas ya que se agotaron el lunes a las pocas horas de ponerse a la venta. Una plaza renovada que además se convertirá en un espacio polivalente, todo un hito para la historia de Lorca. Vamos a poder disfrutar de conciertos, de eventos deportivos, de eventos sociales, de eventos culturales. La plaza va a estar musealizada para que los Lorquinos y los visitantes puedan puedan acudir a ella y disfrutarla como se merece nuestra plaza. El coso va a lucir como se merece y sobre todo nos va a recordar la historia de Lorca, la historia que hemos vivido todos aquí. Estamos viviendo un momento histórico. Hoy se reabren las puertas de un coso que ha tenido tres aperturas en tres siglos diferentes. Es decir, que hoy estamos siendo testigos de la historia. Esto que es una inauguración es mucho más que una inauguración. Tiene un simbolismo especial, porque esto representa la voluntad de un pueblo. Esto representa las ganas de superación de una ciudad. Esto representa el sufrimiento, el esfuerzo, el tesón, la valentía, el compromiso y el trabajo de miles de Lorquinos. Puede convertirse en el nuevo aceite de oliva. El cacao, ingrediente principal del chocolate, alcanza precios históricos en los mercados. Se ha triplicado su coste en el último año y medio. Gana y Senegal son las principales exportadoras. Producen más del 70% del cacao que consumimos en el mundo. Unos lugares que se están viendo afectados por lo que se conoce como el mal de la vaina negra. Inundaciones y virus están atacando duramente al 40% de las plantaciones. Obradores como el de Temperato lo vienen apreciando hace un tiempo. Aquí, en Temperato, gastan una gran cantidad de cacao. Una media de unos mil kilos al año. Diferentes variedades y tipos que provienen de distintas partes del mundo. El que a nosotros más nos gusta es de Brasil. Hay de todo lo que es el sur de África, que es el mayor productor del mundo, de cacao. Precisamente en ese lugar, las condiciones climatológicas están provocando un grave descenso en la producción. Donde llegaba antes de una producción mil toneladas, por decirte, pues ahora está llegando a la mitad. Algo que repercute de manera directa en los precios que han alcanzado niveles nunca vistos desde hace casi 100 años. Hemos tenido un incremento en este último año de unos 3 euros por kilo, que es muchísimo. Esto afecta en la elaboración de productos como este. De cada kilo que compramos a 20 euros de media, estamos pagando ahora 23. Aunque intentan que no influya en el precio de venta. Es posible que estemos ante una nueva variedad, el oro helado. Y es que, posiblemente, el precio del cacao seguirá subiendo. Un producto bastante difícil de sustituir. Lo que es un buen cacao, es un buen cacao. Siempre no puedes cambiarlo por otra cosa. Así que aprovechen para disfrutarlo antes de que se convierta en un producto de lujo. Y lo que también sube una semana más es el precio de los carburantes. Tanto diésel como gasolina superan ya el euro y medio. Y es que, con esta, los carburantes suman ya seis semanas al alza y se encarecen un 5% en lo que va de año. Aunque es verdad que se mantienen por debajo de los valores medios de la Unión Europea. Tanto la gasolina como el diésel empezaron a subir en 2024 después de acumular caídas consecutivas desde finales de septiembre de 2023. Esta semana los precios de ambos se mantienen por encima de los niveles en los que estaba antes del estallido de la invasión rusa. Sin embargo, ambos están lejos de esos máximos alcanzados en verano de 2022 cuando superaron la barrera de los 2 euros por litro. Una nueva subida que notan principalmente en los bolsillos aquellos que van a llenar el depósito. Actualmente está bastante más alta que hace por lo menos 3 o 4 meses. Siempre sube. Siempre sube. Está ya muy cara ya para todo. Ya no miro si sube o baja. Como hay que echar, pues he hecho y ya está. El PSOE de Lorca exige al Ayuntamiento que respete a los vendedores del mercado y aplique medidas que compensen las pérdidas por no poder usar el aparcamiento o el huerto de la rueda. Desde el grupo municipal señalan el malestar e indignación entre los vendedores debido a que, según indican, cada dos por tres se quedan sin el aparcamiento del huerto de la rueda o tienen que salir del recinto porque dicho espacio se necesita para la celebración de eventos, como es el caso de un concierto próximamente. Todo ello sin que nadie por parte del gobierno local les informe directamente. Además, añaden que los vendedores llevan un mes sin aparcamiento interior por unas obras que tampoco se han consensuado con ellos. El viceportavoz segundo del grupo municipal socialista, José Ángel Ponce, considera que hay más espacios y recintos alternativos donde poder celebrar conciertos para, de este modo, ocasionar las menores molestias posibles a los vendedores del mercado y respetando la actividad cultural y de ocio. Por eso, desde el PSOE de Lorca exigen que se respete a los vendedores llevando a cabo una planificación ordenada y consensuada previamente. Lo que exigimos desde el Partido Socialista es que se respete al conjunto de los vendedores del mercado, que se les tenga en cuenta cada vez que se tomen decisiones que afectan al uso del recinto federal y, por supuesto, que repitan lo que hacíamos nosotros, que es condonar la tasa del mercado cada vez que se los obligue a tener que salir del recinto federal por no poder utilizar el vuelto de la rueda para la aceleración del mercado semanal. En relación a esas declaraciones emitidas por el Partido Socialista de Lorca desde el Ayuntamiento, han querido recordar que la comunicación con los comerciantes es continua. La concejal de plazas y mercados, Maite Martínez, ha indicado que cada vez que hay cualquier actividad en ese espacio, en el que interviene, colabora o es directamente organizada por el Ayuntamiento, se les informa en tiempo y forma, previendo soluciones. También ha recordado que las obras que se están realizando en el huerto de la rueda se están llevando a cabo por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio de España y señala que se ha dispuesto un parking gratuito a escasos metros de la entrada principal. Además, se están estudiando posibles emplazamientos alternativos para la realización del mercado de los jueves. La Edil de Mercados ha insistido en la asiduidad de las reuniones con la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Comarca del Bajo Guadalentín, la última celebrada hace poco más de un mes. Y en Totana, los grupos municipales del Partido Popular y Ganar Totana Izquierda Unida han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos para este ejercicio de 2024. Así lo anunciaba el Edil de Hacienda del municipio Francisco José Díaz, quien explicó todo el proceso de negociaciones que ha mantenido el equipo del Gobierno Municipal del PP con los tres grupos políticos de la oposición en los últimos meses y que ha culminado esta semana con el acuerdo. Un camino en el que otros partidos han abandonado la línea de negociación, según ha señalado el Edil. Las cuentas rondarán los 32 millones de euros y se presentará en la votación del Pleno Extraordinario del próximo 11 de marzo. Díaz-Espinoza justificó la decisión de elaborar un nuevo presupuesto para el año 2024, donde además se mantendrán los capítulos cuarto y sexto para incrementar las partidas dirigidas al tejido asociativo y a la inversión social. El documento recoge por primera vez el pago de 3,5 millones de euros al Ministerio de los fondos de ordenación. Tendríamos que hacer frente a esos fondos de ordenación con el Ministerio. No teníamos plazo ni, además, era la voluntad de este equipo de Gobierno de seguir aplazando a futuro ese pago y seguir negociando años de carencia. Y entendíamos que lo principal de este presupuesto era recoger esos 3,5 millones de euros y a la vez no paralizar la inversión en el municipio de OTANA. Una vez que se apruebe este presupuesto, comenzaremos a trabajar en el presupuesto del año 2025 para que se quede aprobado en este mismo año y con fecha 1 de enero de 2025 podamos comenzar a trabajar en esos presupuestos, digamos, con un tiempo que nos permita margen de maniobra y poder ejecutarlo en las cuestiones que entendemos que son principales. Saber hacer una RCP o la maniobra de Hemlich salva vidas. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Por eso, este viernes en Lorca los voluntarios de Protección Civil han impartido talleres en la calle. También han desplegado todos sus recursos, vehículos y herramientas para así celebrar su día internacional. Llevan más de medio siglo colaborando en dispositivos preventivos, desastres y todo tipo de intervenciones. La mayoría de días no sabe lo que te puede basar, no sabe si vas a tener un día no tienes nada o un día tienes una parada o un día tienes un simple corte. Este viernes mostraban a todos los ciudadanos los medios con los que actúan. Para que sepan lo que tenemos y lo que podemos lograr hacer aún siendo voluntarios. Entre el equipamiento, ambulancias, drones para la localización de personas o arneses de espeleo socorro. Pero lo que más llama la atención de los transeúntes son los vehículos. Quienes han pasado por aquí han aprendido primeros auxilios. Les hemos visto practicando la reanimación cardiopulmonar. Profundir un poco más y al menos un pelín la velocidad. Los minutos que tú le das al paciente mientras que llega la ambulancia son vitales. También la maniobra de Heimlich. ¿Quién no se ha atragantado con las uvas de Navidad? Es una maniobra importante que se debe saber. En Lorca el Cuerpo de Protección Civil cuenta con 40 voluntarios. Para formar parte solo hay que rellenar un formulario. Si tienes ganas y quieres aprender aquí también damos formación y todo el mundo es bienvenido. Este viernes celebraban su día internacional. Vamos con el tiempo. Para mañana esperamos en la región cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la madrugada. De nieve por encima de mil metros. A partir de la mañana se abrirán claros salvo en las sierras del norte de la región donde persistirán las precipitaciones con carácter débil y ocasional. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso con heladas débiles aisladas en las sierras. Máximas sin cambios en el campo de Cartagena y en descenso en el resto. Vientos moderados del noroeste con intervalos fuertes disminuyendo al final del día. Rachas muy fuertes en el norte de la región. Mañana en Lorca se esperan cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas serán de 16 grados. Las mínimas por su parte no serán superiores a 6. Pues lo dejamos aquí por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Recuerden que también pueden seguir la actualidad a través de nuestra página web comarcaltv.es y en nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche. Adiós. Gracias. 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 Gracias.